que he soñado yo con este momento. Térete así, cerquita, como estamos ahora, al frente, cara a cara, para poder decirte que... que te amo. Que te amo con todas mis fuerzas. Y que lo que me reste de vida, quiero vivirlo a tu lado. Yo... Yo soy tuyo. No he dejado de ser tuyo nunca. Te amo. Te amo. Me odias. Me odias. Tú me odias porque sin ti la vida se me va. Se me va. Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. No, no, no. Yo estoy vivo. No, no, no. Estoy vivo. Escúchame. Escúchame. Estoy vivo y vine por ti. Vine por ti, por Ricardito. Vine por tu hijo y ya. Ya, ya. Yo te juro que se va a acabar todo este dolor. Te lo juro, Dios. Por mi vida. Ya no vamos a sufrir más. No vamos a sufrir más. Ya no. Ya no. Yo voy a acabar con todo. Por eso volví. Por eso estoy aquí. Por ser feliz este dolor. Yo te voy a ser feliz. No quiero separarme de ti. Yo no quiero separarme de ti. Yo tampoco. Yo tampoco. No quiero separarme nunca de ti. Eres tú, amigo. Tú, amigo. No me dejes. Quiero estar contigo siempre. Yo nunca te he dejado. Todo lo contrario. Siempre he estado a tu lado. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Pero yo sí sé todo de ti. Sé tu ascenso en imperial. Sé que tu mamá se separó de tu papá. Conozco todo acerca de Ricardito. He sido tu ángel guardián todo este tiempo. Isabela, yo estoy vivo. Pero solo para ti. Y es un secreto que tenemos que guardar. No le puedes contar a nadie, mi amor. Solo estoy para ti. Te amo. Te amo, mi vida. Te amo, mi vida. Todo salió muy bien. Tienes que preocuparte. Hola. Todo salió muy bien. Ya no tienes que preocuparte. ¿No viste? Yo no sueño, sueño. Estoy vivo. Y cuando te levantes de esa cama, me vas a ayudar a buscar a las personas que nos hicieron tanto daño. ¿No viste? ¿No viste? Hablé con los médicos. Y todo está muy bien. No tienes que preocuparte. Te voy a dejar dormir un poco. Tienes que descansar. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.